¿Qué es José José José? A su papá en Miami. Te amo papá, te extraño papá. Así comenzó el video de casi una hora de duración en el que hace público su sentir ante esta lamentable situación. José Joel asegura que ya son casi seis semanas que no tiene, por ninguna vía, comunicación con el intérprete. Te puede interesar, Kate el Castillo posa con sexy atuendo para Playboy el hijo del cantante dijo que la separación de sus padres fue el detonante de lo que está pasando, ya que José José reizó su vida con Sara Salazar, mujer que se encargó, por medio de chismes, de separarlos. Perdí comunicación con nuestro príncipe hace seis semanas. No hay comunicación por teléfono, por chat, ni por medio de mi hermana Sarita quien te tiene en Miami. Y aunque desde que estás en Miami la comunicación era restringida, había comunicación y sabíamos de ti José Joel reveló que hace poco más de un año, su media hermana, Sarita, logró convencer a su papá de regresar con ella a Miami. No sin antes pedirle que firmara varios documentos mediante los que el cantante le cedería sus bienes, lo tienen ahí amagado, lo tienen ahí sentado, malnutrido porque la intención de Sarita, y esto como me duele decirlo, y como me duele pensarlo, la intención de Sarita es que el hombre se hubiera muerto en el avión ya con todo firmando y háganle como quieran te puede interesar. Por favor, amenazan a Gerardo Ortiz con sancionarlos y cantan arco corridos en su próximo concerto. El hijo del príncipe dijo que le han llegado rumores en donde aseguran que su hermanastra solo espera que su padre muera para poder quedarse con todo, incinerarlo y que de esta manera no se le pueda realizar una autopsia. Se dice que ya tiene todo el numerito vendido con la televisora de allá, que si el féretro, que si el carruaje, que se yo cabe señalar que hace un par de semanas, luego de que se dijera que Sarita tenía secuestrado a José José en Miami, se hizo público un audio, en donde José José confirmaba que se encontraba mejor de salud, y que su hija le brindaba calidad en cuanto a su cuidado. Sin embargo, para muchos de sus seguidores y familiares fue una situación extraña ya que el cantante, la mayoría de las veces, opta por mostrarse en cámaras. La situación que vive la familia del intérprete es delicada y sin duda, un caso abierto a investigación. La situación que vive la familia del intérprete es delicada.